No sé si tienes compañía esta noche Decir que no para ti es un deporte Los dejas a deriva Y es la salida lo único que les enseñas Quien te causó tan herida Que te apacía a una mujer tan bella El amor es muy complicado Y los dos buscamos que este encuentro nos provoque Porque no lo descomplicamos Si nos burlamos del desamor esta noche Descompliquemos al amor Puede ser el mejor hedor Compliquemos el desamor Que no exista para los dos Conmigo no vas a caer en ese engaño Tú y yo por una noche no hay por qué hacer daño Y darme la fama al amor 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 El amor es muy complicado Y los dos buscamos que este encuentro nos provoque Porque no lo descomplicamos Si nos burlamos del desamor esta noche Descompliquemos al amor Puede ser el mejor error Compliquemos el desamor Que no exista para los dos Descompliquemos al amor Puede ser el mejor error Compliquemos el desamor Que no exista para los dos